Hola papá Hola chaparra, ¿cómo estás? Mígate, yo dibujo Qué bonito dibujo, amor Chaparra, mañana tienes que levantarte temprano Así que vete a dormir, ¿va? Adiós papá Te amo Todos tenemos algo que nos ilumina Que nos inspira a dar el extra Inspiración que nos motiva a cumplir este sueño que comenzó hace 35 años Y que ha escrito una historia con letras doradas Colores que han marcado a esta ciudad y a su gente En nuestros colores está la esencia de lo que somos Un ADN de auténticos guerreros Es con estos colores que acuñarás la historia Colores que hacen sentir su peso sobre tus hombros Pero no estás solo Detrás de ti hay una tribu guerrera que siente lo mismo Siente el latir de tu corazón Siente la sangre al viver de correr por tus venas Siente el peso de la historia sobre tu piel Charly Futbol Siente tus colores Siente el peso de la historia sobre tu piel Siente el peso de la historia sobre tu piel